Bienvenidos una vez más a su canal Faro Austral. En esta ocasión entrevistaremos al joven muralista y diseñador gráfico Daniel Castillo, ganador del Premio Municipal de la Juventud 2020 en la modalidad de expresiones artísticas y culturales. Pero antes de comenzar con esta entrevista, por favor, Daniel, ¿podrías contarnos un poco más de tu trabajo y lo que has hecho últimamente? Sí, claro. ¿Qué tal? Un gusto estar por acá. Y bueno, actualmente me dedico a la gráfica. Estoy realizando una serie de grabados que tratan de un proyecto que se llama Aquí Transito, la lotería como espacio de comunión en el barrio San Roque. Entonces, en ese sentido, mi trabajo siempre lo voy como desarrollando en torno al dibujo, la gráfica. Te digo, estoy armando como esta serie de grabados actualmente, a través de un trabajo comunitario que vengo realizando aproximadamente dos años, tres años, ahí en el barrio San Roque. Ok. Y bueno, ¿me podrías empezar a decir cómo tuviste ese acercamiento al mundo del arte? ¿Cómo comenzaste? ¿Cómo empezaste? Pues, este, yo creo que desde Morrito, ¿no? O sea, yo recuerdo que cuando entré a la CQ, fue así de, entré y veía como que a la banda, pues, hacía graffiti, ¿no? Pues, hacía los bocetos en las libretas, ¿no? Entonces, eso como que me empezó como a atraer bastante. Y, nada, o sea, creo que a partir de eso fue como en mí, creo como que un boom, ¿no? Así como de, pues, te digo, sentarme hasta atrás de las clases, ¿no? Y, pues, empezar a dibujar atrás de las libretas, ¿no? Este, en las tareas y todo ese rollo, ¿no? Entonces, pues, creo que ahí mi primer acercamiento fue con el graffiti. Y, te digo, conforme el paso de los años, este, fui tratando como de buscar también cosas alternas, con la ilustración, ¿no? Con el dibujo, la pintura, ¿no? Pues, hasta ahorita que seguimos también ahí en la marcha. Ok, nada, sí entiendo, ¿no? Creo que en esa fase de las secundarias en la que uno empieza a explorar como qué es lo que le tira. Recuerdo que a mí me gustaba mucho la lectura y, pues, imagínate, terminé siendo historiador. Pero, pero, prácticamente, se puede decir que en ese momento fue que ya supiste que esa era tu vocación, a lo que te querías dedicar, o hubo como que un momento clave en tu vida, o un suceso que te haya dicho, de aquí soy. Pues, fíjate que yo creo que sí, la SECU fue como lo que detonó así en decirme, ¿no? Quiero, más que nada, quiero hacer diseño. Yo decía, quiero ser diseñador, ¿no? Era como la primera imagen que yo tenía dentro de lo que me gustaba hacer, ¿no? Porque también me gustaba estar en la computadora, ¿no? Pues, andaba ahí en el taller de computación y todo, aprendiendo programas, ¿no? Entonces, yo creo que sí, como que a partir de ahí ya me lo empecé a plantear. Sí, sí. Ok. Y, ¿podrías decirnos cómo definirías tu estilo artístico hasta ahora lo que has hecho? Yo creo que actualmente digo que lo que hago es gráfica. Es decir, al hablar de gráfica, hablamos, por ejemplo, de un estilo tal vez muy relacionado al dibujo, con la línea, ¿no? Te digo, con el diseño, ¿no? Con composiciones, ¿no? Plastas de colores. Entonces, yo creo que sí, mi estilo, por así decirlo, sí es como bastante gráfico. Me gusta como que la imagen sea como muy mediática, muy directa, ¿no? Que comunique, ¿no? Entonces, yo creo que podría definirlo así como gráfico, muy gráfico. Ok. Y en base a esto que me dices, ¿me podrías también decir más o menos cómo es ese proceso creativo que tienes para tus obras y todo eso? Sí, pues bueno, hablando, por ejemplo, del proyecto que te mencionaba al principio, ¿no? De este juego de lotería que estoy construyendo, bueno, que he ido construyendo desde el año pasado. Hablando en sí de ese proceso, de ese proyecto, a mí me gusta mucho como transitar la calle, ¿no? Ver, observar, salir a rodar, ¿no? Entonces, siempre como que retroalimentarte de lo que ves. En ese caso, yo iba al barrio de San Roque. Empezaba a ver como las cosas que me llamaban la atención, como las que creé importantes poner en este juego lotería. Saco la cámara y pues empiezo a fotografiar, te digo, ¿no? Desde hace un tiempo también, pues vengo ahí como documentando una pequeñita parte ahí de una de las festividades de San Roque, ¿no? Entonces, pues te digo, creo que el proceso va desde ahí, fotografiar. Después vas, bueno, en mi caso, ¿no? Voy a la compu, ¿no? Empiezo como a manipular en el diseño, en el Photoshop, ¿no? Pues le doy muchas vueltas siempre cuando estoy en la computadora, ¿no? Hago una prueba, luego otra, luego otra, ¿no? Hasta tal punto en el que yo lo que planteo en la compu es como un boceto digital para después, entonces, desarrollarlo de manera física en el grabado, ¿no? Entonces, es como pasar desde la vivencia, desde el tránsito a lo digital y luego lo digital volverlo otra vez físico, ¿no? Entonces, es como que eso, ¿no? Siempre creo que parte de lo que hago va transitando en ese sentido, ¿no? Desde lo digital a lo tradicional. Ok, y todo este proceso que me estás comentando, ¿cambia cuando son, digamos, trabajos que no son propios? O sea, que son como por encargo o algo así. Fíjate que casi es el mismo proceso. Digo, cuando me encargan, por ejemplo, algún dibujo o alguna pintura, ¿no? Yo lo que les planteo siempre a quien lo necesita, a quien me lo pide, es construyo un boceto digital. Digo, también actualmente lo digital es como más rápido. Entonces, es casi, te digo, lo mismo, ¿no? Pasar como de lo digital a lo tradicional y como viceversa, ¿no? Igual cuando hago murales, ¿no? Este, planteo un boceto digital, ¿no? En la computadora, te digo, y ya después voy como haciendo el fotomontaje para ir viendo cómo se va a ver, ¿no? Y todo ese rollo, ¿no? Y es similar. Ok. ¿Y cómo fue este proceso del trabajo que hiciste en San Roque? ¿Cómo compaginaste tu estilo con lo que las personas de esta comunidad esperaban de tu trabajo? Fíjate que creo que nunca pensé como en el estilo cuando estaba en el proyecto, porque siempre me ha interesado la parte de compartir, la parte de colaborar, ¿no? La parte de también uno como artista creo que debe ser como el medio, ¿no? Para poder comunicar lo que la comunidad tal vez quiere resaltar y lo que también tú como artista crees importante visibilizar del lugar, ¿no? Entonces, creo que el estilo ya se va dando de acuerdo a la necesidad como del proyecto, ¿no? Entonces, claro, o sea, también tú ya tienes, uno como creador, pues ya tiene como algo, este, pues trabajado, ¿no? En la mente, ¿no? Y de alguna manera siempre va saliendo ahí espontáneamente, ¿no? Este, pero sí, tal vez no hubo como una preocupación primordial del estilo, sino más bien como la idea de comunicar en sí de lo que era necesario, ¿no? Ok, y ahora que estamos hablando un poco de esto de San Roque, también me interesa saber cómo fue tu acercamiento con esto del arte urbano Pues, fíjate que de la, o sea, la cuestión como del arte urbano, creo que siempre me ha latido Te digo, desde que pues entré a la SECUM, pues se va a hacer un poquito de graffiti, ¿no? Entonces tenía que ver con esta cuestión, ¿no? De, pues, transitar la calle, ¿no? Pues estar en la calle, pues escapar de tu casa, pues para ir a grafitear, ¿no? Entonces toda esta cuestión como del arte urbano, como que me fue llamando la atención, ¿no? Como esa forma de comunicarte y transitar con la ciudad, ¿no? Y ya cuando estoy en la uni, en la universidad, este, me empiezo como a plantear, pues, esta idea, ¿no? De yo con mi comunidad, yo con la ciudad de Tuxla Gutiérrez, ¿no? Entonces, como una forma también de conocer como un poquito más la cuestión como de identidad, ¿no? Identidad personal, identidad con tu comunidad, te digo, ¿no? Y como a plantearme, ¿no? Esta idea como de Tuxla Gutiérrez, ¿no? Esta identidad de Tuxla Gutiérrez, ¿no? Yo me paso a vivir al centro de la ciudad, ¿no? Y en ese sentido, pues, te digo, voy como dialogando, ¿no? Entre comillas, ¿no? Con ese tránsito, ¿no? Con ese caos de la ciudad, ¿no? Y me voy dando cuenta que parte de lo que me gusta hacer es tratar de compartir lo que dibujo, lo que diseño, ¿no? Entonces, por eso hablo como de este tránsito de la ciudad, ¿no? Digo, me gusta estar en la calle, me gusta salir, ¿no? Entonces, es como congeniar las dos cosas, ¿no? Y yo creo que el arte urbano es eso también, ¿no? La forma en la que tú buscas como el medio para, repito, compartir lo que dibujas, compartir lo que pintas, ¿no? Y también ahí hay un punto importante en el arte urbano que debe siempre contextualizar la comunidad en donde estás, ¿no? Entonces, pues, en ese campo yo creo que me he ido como desarrollando un poquito, ¿no? Digo, sin intenciones primordiales, ¿no? Pero, pues, se han ido dando espontáneamente, ¿no? Ok, sí, entiendo. Y ahora que has tenido esta experiencia de trabajar con una comunidad como es la de San Roque, ¿podrías decirnos también cómo es el acercamiento que tienes con las personas? ¿Cómo es tu relación con ellas durante tu proceso de trabajo? Pues, este, creo que siempre la manera correcta de trabajar en proyectos así es que haya sensibilización de las dos partes, ¿no? Pero yo creo que más el artista o el creador debe sensibilizarse con la comunidad, ¿no? A veces se piensa lo contrario, ¿no? Que la comunidad es la que debe sensibilizarse con el artista y entender al artista, ¿no? Y lo que quiere proponer. Siempre debe suceder como al revés, ¿no? Tú, cuando llegas a la comunidad, ¿no? Entender, no escuchar, ¿no? Digo, más si es un conjunto de vecinos como son los de San Roque, que están organizados, que tienen un trabajo previo, ¿no? Ellos tienen sus propias reglas en el barrio, ¿no? Entonces, es escuchar prácticamente todo eso y ver de qué forma puede haber un diálogo mutuo, ¿no? Con lo que tú creas y con lo que es el lugar en donde estás, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? Creo que el proceso ha sido así, ¿no? El acercamiento, el tocar las puertas, ¿no? El escuchar, ¿no? El entender, ¿no? Pues las problemáticas ahí del barrio, ¿no? Y siempre es un diálogo, yo creo que como diario, cotidiano, ¿no? En el que, pues, voy, vengo, ¿no? Pues estoy ahí, ¿no? Pues veo cosas que pasan ahí, ¿no? Entonces, es ser parte también como de la cotidianidad que hay en el lugar. Ok, y ya pasando a otro punto, de las obras que has hecho, ¿cuáles han sido tus favoritas? Pues fíjate que de los murales que armamos ahí en San Roque, me gustó mucho todo el proceso de cómo se fue dando un mural que está en la séptima oriente y primera sur. Ese mural lo titulamos como tal del proyecto El Lugar que Habitamos. Es un mural que, es decir, comenzó como con una fase. De repente hubo una siguiente fase. Se fue como expandiendo, 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 expandiendo a tal punto de que se pudo pintar una casa entera. Más otros murales a los costados, ¿no? Entonces, digo, aparte también como de la magnitud y del mural, a mí me latió mucho que tus amigos, conocidos, los mismos vecinos del barrio, los niños, se fueron como involucrando, ¿no? Entonces, al final se volvió un mural totalmente súper colaborativo entre todos. Y digo, a pesar del rollo actual de la pandemia, ¿no? Que lo paramos algunos meses, ¿no? Lo fuimos como reanudando, ¿no? A tal punto de que se pudo lograr, ¿no? Entonces, de la mano, pues, de varias personas, ¿no? Entonces, eso al final a mí creo que me late mucho en los procesos ahí de pintar, ¿no? De hacer algo. Y actualmente creo que sí es como una de las obras favoritas, ¿no? Que tal vez no puedo decir como que solo es mía porque, pues, al final, pues, también varias personas, te digo, estuvieron involucradas ahí, ¿no? Entonces, creo que esa es una de las que más me late. Ok, y de la misma manera, ¿hay alguna obra que no te haya convencido su resultado o que no te haya gustado al final? Fíjate que, por más que pienso, ahorita no, no se me viene una a la mente. Igual y creo que también porque, digo, cada obra es una experiencia diferente, ¿no? Entonces, tal vez hay experiencias, ¿no? Que uno tiene en cierta, bueno, en mi caso, ¿no? Que yo tengo en ciertos murales que he hecho o en ciertos dibujos que he hecho, ¿no? Que digo a veces, ah, le pude haber puesto esto, ¿no? O esa imagen la pude haber cambiado por esto, ¿no? Pero, no, más allá de eso, de que haya yo hecho algo que al final no me haya como gustado, creo que no. Tal vez, te digo, cosas como que sí hubiera cambiado, pero hasta ahí. Ok. Y ahora que has tenido la oportunidad de colaborar en varios proyectos, ¿podrías contarnos sobre quizás algunas de tus mejores o peores experiencias? ¿Mejores? Bueno, fue una vez, siempre como que me remito a eso. Ese fue un proyecto colaborativo, ya tiene un buen de tiempo. Con una asociación nos fuimos a pintar en la frontera con Guatemala, ¿no? Entonces, pintamos dos murales, uno del lado de Chiapas y uno del lado de Guatemala, ¿no? Entonces, era como diario, una semana creo fue, estar como transitando el río Suchiate. Pasábamos en las balsas y todo, ¿no? Regresábamos de noche, ¿no? Entonces, era como esa experiencia, ¿no? Como de estar en un lugar donde sabes que suceden cosas. Y nada, ¿no? Y nada, ¿no? Eso fue como de la... Ha sido como de las experiencias que me han dejado así como de... Pues quiero seguir haciendo esto, quiero seguir haciendo lo que me gusta, ¿no? Y quiero seguirlo compartiendo en lugares como esos, digamos, ¿no? Donde tal vez desconoces, pero vas como con todas las intenciones, ¿no? Como de ampliar tu conocimiento para poder hacer algo ahí. Pues esa ha sido una de las mejores. Peores... No recuerdo. Tal vez alguna vez... Sí. No, pero no la tomo como peor experiencia. Creo que fue una vez que pinté algo en un lugar y al final a la persona no le gustó y... Y casi, casi salió a mentonteármela toda, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Pero, pues al final te digo, son como experiencias que dices, bueno, ok, lo pude haber hecho mejor así, ¿no? Entonces vas como ahí retroalimentando mejor tu trabajo. Ok. Y entre... Dentro de estas colaboraciones que has hecho, ¿hay algunas que te gustaría destacar? Pues yo creo la actual, la de San Roque. Ese trabajo creo que ha sido... Pues bastante importante. Digo, la cuestión en la que como a mí me ha ampliado como la forma de ver las cosas. Con mi trabajo y con el lugar donde vivo, ¿no? Entonces, pues las intenciones con eso ha sido como actualmente en este año, pues seguirlo trabajando. Entonces, sí, pues creo que esa colaboración con los vecinos unidos de San Roque, creo que es como con la que estoy así como... De bastante aprendizaje actualmente. Ok. Y a lo largo de tu carrera artística, ¿cuáles hayan sido los mayores retos que has tenido que afrontar? Pues el varo, creo. Sí, el varo. Sí, al final, te digo, de alguna manera, uno como artista o como creador, como uno le quiera llamar, ¿no? Siempre creo que tratas como de empaparte como de varias cosillas, ¿no? Entonces, en mi caso, ¿no? Pues te digo, hago un poquito de diseño, pintura, ilustración, ¿no? Entonces, siempre como ver la forma también de que tu oficio, tu carrera, ¿no? Pues vaya siendo como sustentable, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Como, pues, mantenerte, ¿sí? Ok, bueno, ya para ir finalizando, no sé si te gustaría comentarnos qué estás trabajando actualmente o dónde podríamos seguirnos para conocer más sobre tu trabajo. Sí, te digo, actualmente ahorita estoy sacando esta serie de impresiones en grabado, en linoleo, de este proyecto que te digo, la Lotería de San Roque. Por ahí la voy a estar compartiendo en mis redes sociales. Bueno, en Facebook estoy como Daniel Castillo, así como tal. En el Instagram estoy como arroba daniel.castillov, ¿no? Entonces, siempre voy como compartiendo los procesos ahí de lo que hago. Y del proyecto este del lugar que habitamos, que estuvimos realizando, bueno, que estamos realizando todavía en San Roque, está en Instagram. Hay una documentación que estamos haciendo ahí en Instagram que se llama, bueno, arroba, la cuenta arroba el lugar que habitamos, así como tal, ¿no? Entonces, también ahí pues pueden checar la página y pues nada, ¿no? Pues ahí estaremos compartiendo los procesos de todo lo que viene. Ok, pues muchas gracias, Dani, por brindarnos este espacio. Esperamos que hayas disfrutado esta entrevista, así igual que nosotros. Y sin más, esto es todo por nuestra parte. Nos despedimos y nos vemos en la próxima ocasión. Gracias. Gracias.